Un niño puede enseñarle tres cosas a un adulto, a ponerse contento sin motivo, estar siempre ocupado con algo y saber exigir aquello que desea de corazón. Paulo Coelho, buenos días estimados diputados y diputadas, maestros, padres de familia y público en general. Mi nombre es Benjamín Hince Chinchian y vengo orgullosamente representando a la escuela Winston Churchill y del tema del cual os voy a hablar es nuestros derechos básicos, libertad de expresarnos, educación y familia. Sí, así es, así como los adultos se expresan libremente, también nosotros deberíamos hacerlo, deberíamos ser escuchados, ¿saben por qué? Porque somos parte de esta sociedad, somos el futuro de México. Soy orgullosamente mexicano y desde ahora quiero que mi país sea mejor, no solo para mí, sino para ti, para ti y para ti, para todas y todas las generaciones que siguen. Sé que no estoy solo, porque hay más niños y niñas luchando por esta causa. También tenemos derecho a la educación. No es justo que pongan a tantos niños a trabajar. Entiendo que a veces hay grandes dificultades, pero los adultos de este país deberían saber el gran daño que esto causa a nuestra infancia. Sé que mis palabras los pueden hacer sentir incómodos. Espero incomodarlos lo suficiente para que actúen rápido. No puede ser posible que un niño como yo tenga que estar abajo de los rayos del sol, expuesto a todos los peligros de la ciudad. Nuestro lugar debe ser estudiando y jugando con los demás niños. También tenemos derecho a contar con una familia. Nos estamos desarrollando y es cuando más amor, compasión y cuidados debemos recibir. Yo pienso que si todos tuviéramos unos padres amorosos, al hacernos grandes no habría problema, porque fuimos amados, comprendidos y creo que lo más importante, escuchados. Por eso les pido de corazón que trabajen para cuidarnos y garantizarnos. Y también les pido de corazón que hagan mejores leyes de adopción, para que ningún niño crezca solo en un orfanato. La familia es lo más importante que podemos tener, es lo más importante que un niño puede tener. Mi propuesta como futuro y futuro ciudadano es un país más justo, donde el amor, la educación y los cuidados sean nuestro pan de cada día. No quiero que a ninguno de nosotros nos roben la infancia. Les pido que trabajen para cuidarnos y garantizarnos que nuestros derechos serán cumplidos. A cambio les daremos un mundo mejor. Y como dijo Malala, premio Nobel de la Paz, un alumno, un profesor, una pluma, un libro, pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.